¿Qué es la Dreda 20? Servicios profesionales cualificados para la realización de reconocimientos para permisos de conducción, armas, seguridad privada, perros peligrosos, patrón de barco, etc. Para el permiso de conducir garantiza un trato amable, un reconocimiento eficaz y rápido que evita colas interminables y la comodidad de saber que no hace falta realizar ningún trámite más, porque la Dreda 20 se encarga de todo. La Dreda 20, situada en la céntrica avenida del acueducto, ofrece además un servicio de aparcamiento gratuito durante 30 minutos.